Sí, de ese me había dado cuenta porque después cuando imprimo yo cosas, me corta la hoja. Claro, te corta la hoja. Claro. Por eso tiene que, el estándar, el estándar tiene que ser más o menos, ya te digo, dos centímetros y medio, ¿sí? Dos centímetros y medio, tres, estoy bien con eso. ¿Y ahí ya estaría? Y ahí ya quedaría, ¿sí? Entonces con eso ya está igual de todas maneras, ese también ya lo guardaste, ¿verdad? Sí, 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 yo los tengo todos guardados. Perfecto, bien, vamos con el otro. Porque te había dado varios, me parece, ¿no? Sí, sí. Como para que tenga y guarde, digamos, por faltar la vez pasada. Igual hice, dos hice juntos el mismo día. Claro, cuando voy tengo tiempo porque trabajo a la tarde. Claro. Y después los otros los hice todos juntos, los cuatro. Claro, bueno, bien, bien, bien. La voy a enchufar porque se me está fuera. Sí, sí, ¿tenés ahí lugar para...? No, arriba está ahí en el chocón. Sí, arriba está ahí en el chocón. Sí. Vamos. Vamos. Vamos a abrir. éste era ortografía uso del ave corte y de la velar está bueno porque es como que tenés una claro y acá también veo que tiene poco margen a ver si lo puedo hacer un poquito más hasta arriba pero mira ahí me lo disminuyó en vez de agrandar melal margen porque ahí está sí porque a veces queda bueno y acá lo primero que yo hice fue ortografía lo puse en negrita y un poco más grande en el 18 lo subrayé y los entre para que se parezca al que está así bien y después un paseo un día de paseo que es el título también lo puse en negrita lo puse un poquitito más grande y bueno ese sí lo deje de ese lado saca lo que me pedía es que seleccionen las palabras primero que las corrija si por ejemplo tenía visitar hacia botón derecho y me daba las opciones visitar y ya queda abuelo botón derecho bueno todas esas palabritas que te marca con rojo porque te lo está marcando porque tienen un error ortográfico van están escritas con b corta y veían con b larga y algunas por acento que también quedaba el único que tuve problemas porque lo agregue tenía con boedo porque no me lo tomaba es como que no sabía que era y lo agregue y tenía problemas porque algunas me las corregía a medida que estuve escribiendo no me quería dejar con que escribir más de maldito costaba que los acepte que era media bruta la que está escribiendo no pero eso ya te digo es cuestión de agarrarle la mano y una vez que ya le agarraste la mano está fíjate que esto dentro de todo a los los primeros ejercicios si bien te salían pero no te salían 10 puntos hoy los ejercicios te están saliendo 10 puntos porque porque bueno ya le estás agarrando la mano aparte si notarás después que los ejercicios ya son relativamente parecidos y las cosas están siempre dentro del mismo lugar excepto que se te cambia otra versión si ya se te cambia otra versión ya la cosa cambia pero si no está todo en el mismo lugar después me pedía que seleccione las palabras que llevan de larga con un rojo si yo lo que hice fue la como su marca trate de marcar todas con control c el asiste marcando primero marque abuelo y después las coloreaste todas juntas eso intenté con la gran mayoría pude hacer después lo hice a veces lo hacía renglón por renglón y digo párrafo por párrafo porque como era mucho y mi dedo a veces se me va digo y va a la barra de color iba en color de fuente elegía rojo y después configuraste es al programa para que él mismo te lo vaya guardando los documentos cada tantos minutos y si lo había configurado no sé cada cuánto pero sí 5 minutos más o menos si eso lo habíamos hecho la vez pasada si es verdad pero no vi si lo guardaba porque si te lo va guardando pero en ese lugar te lo guardo en el mismo lugar aparecen como una marquita como un lapicito que está escribiendo con la zona de abajo pero son dos o tres segundos viste entonces es como que no se nota cuando lo está haciendo pero si lo hace entonces es como que no se nota cuando lo está haciendo pero si lo hace ¿Aquí le gusta con la voz de los peques? Le gusta algo medio Sí, le gusta medio gracioso Con rojo las que van con B larga Y con verde las que van con B corta Ahora cuando terminemos de hacer este ejercicio Antes de pasar al otro Te voy a mostrar lo de Photoshop ¿Te acordás que dijimos que íbamos a ver un poquito de Photoshop? Te voy a mostrar cómo hacer el tema de los recortes Y el fondo y todo Para variar un poquito ¿Pero con qué se hace ese? Eso se hace con el programa Con el programa Photoshop Pero ese programa no lo tengo No, no lo tenés Pero yo te lo paso la semana que viene Ah, listo ¿Sabés lo que quería también? Si podíamos lograr Para que le ponga en la otra El... El office En el de mesa Aunque sea el otro, decía yo Así tengo uno y uno Y me complico más No, pero tengo diferentes Si Está bueno Porque con el... No, esto va a ser algunos resultados Los otros ya Pues Muy, muy bueno Bueno, después me pide Que lo cambie Ah, no me había... Me daba los ítems del título Yo pensé que no me daba los ítems Sí No lo leí al final ¿Qué te dice? Bueno Eh... El título En Team Team ROM Y de 18 Lo vamos a cambiar Ah, está Como lo puse 18 Acá para que me acordé En fuente Color Azul Azul Y alineación centrada Ya estaba El texto Debe ir El texto sí El texto no lo hice Este lo vamos a elegir El texto debe ir en fuente Tamaño 16 Y alineación justificada Justificada Y una sangría Ahí también me pasó esto Mirá Cuando me pedí alineación justificada Me volvió a quedar así ¿Ves? Muy desparramado Bueno, para eso están las opciones de guión Ah Cuando vos te queda todo el texto desparramado Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la opción de guiones Y automáticamente con eso Lo vuelvo a elegir Menos este Me voy a... Herramientas Me voy a idiomas Me voy a guiones Exacto Y le pongo Aceptar Y ahora no me salió ninguna ventanita Eh... Manual, ¿eh? Herramientas Herramientas Idiomas Idiomas Guiones Y manual Ahí Manual 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 Ahí te sale ¿Ves? Y le pongo así Sí Sí, pero mirá Me puso Que ya terminó Claro, debe ser que tiene solamente eso Para poner Pero ve que me quedó así Esparramadito ¿Ves? Sí, sí Mucho espacio Yo lo que hice, bueno No, no Pero igual de todas maneras Al aplicarte un par de guiones Ya te lo Lo simplifica, ¿viste? Ay, mirá Encima me hizo dos páginas Porque es más grande la letra Claro, es más grande la letra Ajá Bueno, iré ¿Qué tamaño es? Eh, me pedía 16 el texto Ah Tamaño 16 Ajá Y bueno, ese sería el Perfecto, el documento Igual de todas maneras Trata de Eh... O agrandarlo un poquito más Achicar un poquito más Los márgenes Superior e inferior Y achicar la letra Porque siempre los documentos Tienen que tratar de quedarse En una sola página Ajá Entonces lo vamos a elegir Pero voy a achicar a ver En 14 lo voy a hacer Y ahí queda Sí, en 14 quedan una sola Y ahí queda mejor Perfecto ¿Y sí? Ajá ¿Sí? Bien, guardalo Un chalo que guarda Perfecto Y ahora lo cortamos Cortamos la clase Porque te voy a mostrar Cómo hacer Para trabajar Con Photoshop ¿Sí? Después seguimos ¡Ahora! ¡Ahora!